Por un lado, el número de votos nulos es superior a la diferencia marcada aún en ese PREP viciado. Pero conforme se van abriendo ya paquetes, más de 2.700 paquetes de los 3.700 que es el universo total de la elección en San Luis, está por obligación tener que ser aperturados. Pero en la madrugada de entre ayer y hoy, de manera sospechosa, por decirlo menos, se suspenden todos los conteos cuando la ley establece que los conteos tienen que ser continuos e ininterrumpidos. Tenemos 12 de 15 distritos detenidos. Hay altas alteradas, hay actas sin folio, hay duplicación de actas para una misma casilla. En fin, es todo un catálogo de irregularidades que esto a lo que nos obliga es a buscar la apertura del 100% de las casillas. Veía también que hay más, o había, ya no sé cómo usted ahora con el recuento, pero había más votos nulos que votos de diferencia entre Gallardo y todo. Es correcto, es correcto y ese es otro de los supuestos en el que nos encontramos. Sin embargo, hay un número muy importante, cientos de casillas, en donde las actas muestran que anularon los votos, en donde votaban por Octavio Pedrosa Pan, Octavio Pedrosa Pri. Ahí no va para el partido, pero sí va para el candidato. De los 28 mil votos de diferencia que había con el inicio de estos conteos, ¿cuántos votos habría, cuántos votos tienen ustedes de diferencia con la información hasta antes de que se suspendiera el conteo, Octavio? En uno solo de los distritos aumentamos casi 15 mil votos. ¿En un distrito? En un solo distrito. Pues ya le bajaron a la mitad prácticamente esa diferencia. Efectivamente, y hay otro de cuatro mil, casi cinco mil votos. De tal manera que esto, además de ser una, en el marco de lo general, una violación flagrante del reglamento de los procesos en la ley estatal electoral, ya hace una causal de la pérdida de certeza del proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!